No caí, si no sé por qué Cuando flotas, se va por la habitación Que has venido a buscar Deja que yo hable en tu lugar Deja que imagine cuando volverás Y me vendrás a buscar Y si estás, que si no En silencio los dos Si bien eso vas Si sonríes mejor Son cosas que pasan como una canción Cuando brillas y no sé por qué Cuando lloras y te dejaste Que hoy me vendrás a buscar Y si estás, que si no En silencio los dos Si bien eso vas Si sonríes mejor Son cosas que pasan como una canción Que si vas, que si no Si quieres voy yo Si tienes me das Y si bailas mejor Son cosas que pasan como una canción Que si no es, que si no En silencio los dos Si bien eso vas Si sonríes mejor Son cosas que pasan como una canción Que si no es, que si no En silencio los dos